Déjame mirarte por última vez Aunque así no lo quiera Aunque así no lo quiera Un beso de adiós no calmará este dolor Solo lo va a empeorar Solo lo va a empeorar ¿Qué será de mí a partir de ahora? Sintiéndome como un mar sin olas Un árbol sin sus hojas No quiero que pase la hora No te vayas que mi mundo se derrumba Mi tristeza no la puedo disimular Al saber que ya no vas a estar en mi vida No te vayas que me queda mucho por dar Te vas a llevar mi felicidad Yo sé que no te voy a encontrar en nadie Baby Nosotros somos lo único que sabemos Que yo no soy tu amigo No me vas a poder cambiar por un abrazo Que no sean los míos Si a veces nos sentimos confundidos Pero sin sentido No te vayas que mi mundo se derrumba Mi tristeza no la puedo disimular Al saber que ya no vas a estar en mi vida No te vayas que me queda mucho por dar Te vas a llevar mi felicidad Yo sé que no te voy a encontrar en nadie Baby No te vayas que mi tristeza no la puedo disimular No te vayas que mi mundo se derrumba No te vayas que mi mundo se derrumba El drama o si en el beat Deberrecer rompiendo límites